amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su compa arturo romero raza pues el día de hoy nos acompaña medio team medio no compas ahí compa cagua y si escuchan diferente este vídeo es porque el micrófono que compramos se descompuso pues ya hicimos el reclamo y a mercolibre a ver si nos mandan uno nuevo a ver qué show si no pues ni modo ya no compra nada hasta que compre la cámara raza pues hoy vamos a comprar nada más nada más y nada menos que algo para ustedes si erras vamos a regalarles algo acompáñenos a ver qué vamos a comprar aquí estamos adentro de galerías galería amor hermosienses ya saben que pesa así es manifiesten seguir dejando su like quién no compran el vino bueno que son bien merecidos porque yo lo dije que lo iba a estar regalando cuando llegáramos a los mil suscriptores estaba más y nada menos que el regalo yo creo que este va a ser el próximo para tener tú a huevo que sí pero que ser el regalo para la gente que vamos a regalar que te ocurre que vamos a regalar un carro un iphone no se forman que un ipod y se ve que existían esos malos y según yo ya no se usan una mac finche fondo está bien cara será una mac tú que dices que será una mac parece falsa no que lo que vamos a regalar una mac algún día cuando se promueve se que vamos a regalar esa cuando más indecisos entre ese o ésta el color el color no nos gusta el color no nos gustó el vino está muy bonito también estoy más fan del color rojo siempre estoy bien fan del color rojo pero este rojo no me gusta este rojo como que es no sé no me convence ándale pero este es el nuevo el nuevo o sea no el 5 con esta onda rosa que pasadito de lanza plumita o sea que no se te pierda yo creo que esta va a ser elegida yo creo que se va a ser elegida ni sabía que existía una pluma de apple huayuasha la plumita la pura plumita vamos a regalar vamos a regalar la pura pluma para cuando tengan el tamaño de ustedes se la compren pero ya van a tener la pluma el apple pen cuánto sale wey sale como 2.500 wey la pura plumita no todo 40.800 pesos 40.000 pesos amigos pero esta bien peor la neta rosa pues por fin agárrate que esta para ustedes algo bien rosa va a estar bien pelada la la dinámica para que uno de ustedes se pueda llevar este regalito y pues esto es gracias es para darle las gracias de ustedes por todo su apoyo por todo lo que nos están comentando por por nuestros videos y pues ojalá puedan seguir apoyándonos ahí esta rosa entre mas apoyo veamos mas give away is va a ver este es el primero de muchos que tenemos planeado regresarle a ustedes rosa pues ya salimos ahora si de galerías mall aquí traemos los airpods que va a ser de uno de ustedes con unos requisitos mínimos muy fácil muy sencillo no van a comprar nada solamente tienen que ir a hacer ciertas cositas y disculpen si ahí adentro se escuchaba un poco bajito pero pues todavía no dominamos al 100% la cámara todavía nos da un poquito de pena hablar en público y pues aquí hay mucha gente aparte que pues pueden llamar la atención ajá aparte que en muchos lugares esta pervido grabar entonces pues ahí andamos despista ahí no sé pero aquí traemos ya los airpods airpods pro son las manos que han salido ojalá ahí a la torre nos andan atropeando y vean nada mas lo que nos andan atropeando casi nada casi nada si que te atropean con gusto pues ahí está rosa sigan viendo a continuación de esta toma van a ver los requisitos requisitos que se va a pedir para que uno de ustedes pueda ser el ganador de estos airpods y con requisitos muy fácil muy sencillos nada difícil nada difícil raza pues el momento ha llegado bueno que me acuerdo tengo que esperarme dos segundos raza pues el momento ha llegado vamos a decirle a continuación las cláusulas o más bien dicho los requisitos para que se puedan ganar estos airpods pro y que se compraron con todo el esfuerzo con todo el cariño para ustedes para que nos sigan apoyando y para darle una gratificación por todo el apoyo que nos han dado esta raza aquí están los famosísimos airpods pro que puede ser de uno de ustedes que lástima que ustedes no participan lástima ni pedo ni pedo así es raza es parte del show todavía faltan unos integrantes del team pero no pudieron asistir porque pues tienen cosas que hacernos uno de los primeros y el indispensable requisito para que pueda ser ganador de estos airpods pro va a ser principalmente que estés suscrito a mi canal y tengas activada la campanita de notificaciones segundo raza pues valió madre resulta ser que lo que le estábamos comentando ahorita estamos en una plaza comercial y pues en muchas partes no está permitido grabar no sabemos por qué el caso es que estábamos en el tercer piso del estacionamiento de aquí de Galerías Mall no es por quemarlos pero que mamila eh vino un guardia y nos corrió que no podíamos grabar que no está permitido grabar y pues la gente está solo no es como que hay otros carros está completamente solo y el guardia viene y nos correo que no nos podemos tomar fotos y pues todo bien hay que acatar órdenes bueno les comentaba el primero el primer paso ya se los dije el segundo se lo va a comentar aquí mi compas ahí seguir Arturo Romero en Instagram y el tercero y el tercero es comentar a tres amigos etiquetar más que nada a la publicación que va a subir Arturo Romero y de ahí eh que estés subiendo bueno que estés reposteando más bien dicho en tus historias para yo poder también repostearlas y así darnos cuenta quién estuvo compartiendo y quién no pues ahí está raza esos son los requisitos creo que están muy fáciles se lo vamos a volver a repetir que me sigas en YouTube que estén que tenga la campanita la campanita activada que es uno mismo ¿no? segundo que me sigas en Instagram y tercero que comentes en el post que vamos a hacer de esta publicación de este giveaway vamos a la rabia porque nos están viendo feo bueno tercero les comentaba que comentes a tres amigos y por último que lo publiques en tu historia de Instagram para yo poder repostearlo ahí está raza pues así de fácil puedes ser ganador de los Airpods Pro si aquí están ya está mucha suerte para todos y bendiciones para todos ánimo raza gracias gracias